La publicación del informe realizado por la Comisión de Evaluación del COI dejó impresiones agridulces en los responsables de la candidatura madrileña a los Juegos de 2016. Por un lado, agradecieron los elogios vertidos hacia aspectos como el transporte o la seguridad, pero por otro tomaron nota de las críticas por asuntos tales como la política hacia el dopaje o a la compleja estructura organizativa. Pese a todo, el alcalde Gallardón afirmaba que la candidatura había salido fortalecida. Nosotros vamos a luchar por esa candidatura, vamos a luchar por esa victoria y creemos que después del informe que ha hecho la Comisión de Evaluación tenemos elementos más positivos que fortalecen nuestra candidatura y que fortalecen claramente los elementos auténticamente sustanciales que deben llevar a los miembros del Comité Olímpico Internacional a la hora de tomar su decisión sobre qué ciudad debe organizar los Juegos en el año 2016. Como Gallardón, la consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Kogen, está convencida de que las posibilidades de salir elegida a sede olímpica permanecen intactas. Nos explicó las razones que justifican su optimismo. Pues porque yo creo que el análisis exhaustivo que han hecho de las cosas que estructuralmente son muy importantes para organizar unos Juegos es muy positivo. Yo no he visto ninguna crítica ni en cuanto a transporte de la familia olímpica, ni en cuanto al alojamiento de la Villa Olímpica, ni en cuanto a la Villa Olímpica en sí mismo o cómo van a estar atendidos los medios de comunicación, que nos diga que ponen en duda su financiación o su posibilidad de construcción o su garantía. Yo creo que ese es el corazón de los Juegos y ahí a nosotros realmente nos han dicho que estamos bien. Luego tenemos ciertas cosas que hay que subsanar, pero son cosas que además se puede trabajar con el Comité Olímpico Internacional, que uno es también la delimitación de funciones de todo ese comité organizador y otro es algo que ya creo que el gobierno está trabajando suficientemente y con intensidad en ello para que sea lo mejor posible. Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabetsky, ofreció garantías de que se aplicarán en los Juegos Madrileños los códigos antidopaje del COI y de la Agencia Mundial. Primarán sobre las leyes españolas. Nosotros, en el dossier que hemos presentado, hay una garantía, exactamente la garantía 1215 referida al código de la Agencia Mundial Antidopaje, en el que se dice textualmente el gobierno de España garantiza que si Madrid es nombrada ciudad anfitriona de los Juegos instará los procedimientos oportunos y adoptará las iniciativas legislativas apropiadas para que sean de aplicación en España el Código Mundial Antidopaje y la normativa antidopaje del Comité Olímpico Internacional que se encuentren vigentes durante la celebración de los Juegos. En el caso de que la normativa antidopaje española y el Código Mundial Antidopaje y la normativa antidopaje del COI entraran en conflicto durante la celebración de los Juegos sean estos últimos, es decir, los criterios del Comité Olímpico Internacional y de la GUADA los de aplicación preferente.